Es que me falta el valor de mi Mirarte a la cara, no, por más que intento no creas que ignoro la situación Sé que algo nuevo en tu vida deja mi sombra fascina Un sentimiento de angustia en el corazón No es que me falte el valor de mirarte a la cara, no, no Pero esperaba de ti una palabra con tu amor Pero me dejas de sola, no te voy a poner el sol Te quiero las cantas claras aquí de una vez Figúrate lo que siente hoy por dentro esta mujer La que amaste tanto en cada amanecer Figúrate, figúrate Cinco días que la vida sabía creer Tan lejos de mí o queriéndote Figúrate volvándome Figúrate No es que me falte el valor es que me tiembla el corazón Pierdo al hombre que quiero y me pierdo en la confusión Siento que en este planeta Ha arruinado mi fiesta Creo que lo que siente hoy por dentro esta mujer La que amaste tanto en cada amanecer Figúrate, figúrate Figúrate Tengo días que la vida sabía creer Tan lejos de mí o queriéndote Figúrate, figúrate Tú no ves que siente estar con él Decirte Decirte todo de una vez Y yo queriéndote, pensándote Como a mí, enamorándome Queriéndote ¿Por qué me dejaste sola? Si te entregué mi alma y mi corazón Y yo queriéndote, pensándote Como a mí, enamorándome Queriéndote Una mujer enamorada Dispuesta A buscar tu amor ¿Y quién lo dice? La nena se exciende la salsa Menudo Y dile que lo amo Y yo queriéndote, pensándote Nadie como yo te amará con tal pasión Y yo queriéndote, pensándote Eres el dueño de mis ganas Eres el dueño de mis ganas Amándote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!